Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta con Assassin's Creed Orígenes, donde lo dejamos en el capítulo anterior. ¡Hay un gato! ¡Un chingado gato! No lo puedo matar. No, no lo puedo matar al pinche gato. Ah, no lo vamos a matar, puritito gatito, oñito, él. Qué maldito que soy, quería matar a un gatito. Tenemos acá... La comadreja, nivel secundario y nivel 14, perfecto. Pero tenemos un viaje rápido acá también. A ver... Ahí está. Viaje rapidinho. Oh, vaya... Ahí está, y... ¿Estamos acá? Bueno, vamos a donde está la misión secundaria esa. Para allá, para allá, para allá, 80 metros. Bueno, vamos a ver a quién tenemos que chingarnos. ¿Por qué? ¿Pero qué? Esto se trata de eso, eh? Ahí está. Si la veo... Ella me da igual. Quiero la carta. Vea por ella a la Torre de Palomas. Hoy en día, cualquier noticia importa. De acuerdo, Pelias. Veré lo que puedo hacer. Perfecto. Turutututu... Misiones... La comadreja. Ahí está. ¡La comadreja! ¿Por dónde está esta misión? Uy, medio hipo. Estuve comiendo... Estuve comiendo un sanguche, chicos, antes de empezar a grabar y... Las palomas están alteradas. ¿Qué les habrá molestado? Este es el palomar. Investiga el alborotor... El alborotorador. El alborotorador. No me va a salir. El... Finca de Apolodoro. El alborotor. Investiga el alborotor. Vamos a usar a Genu. Esa. No se ve nada. a la mierda ahí acabo de ver algo sangre y fresca la barandilla se rompió cuando cayeron sobre ella vaya que es un detective allá abajo hasta el otro mucha sangre y el cuerpo mucha sangre y no hay cuerpo seguramente se lo han llevado un mal presagio ¿cómo se habrá volcado el carbón? por aquí no hay nada ¿no? ahí está el gatito de vuelta el muchifú nos falta un poquito para averiguar mucha sangre y el cuerpo pero esto no es a ver por acá a ver si encontramos algo a ver acá sangre y fresca no, no, esto es ya no, acá ahí con esto lo comparto que desastre que desastre sangre y fresca bueno, nos falta algo algo nos falta la barandilla se rompió cuando cayeron sobre ella ahora vamos a ir para arriba ahora vamos a ir para arriba así que de por acá ahí tenemos tenemos dos pistas nos falta una nos falta una para completarlo vamos a ir vamos a ir que te doy que te doy un sablazo cabrón que te doy no me joda la otra pista no debe estar muy lejos chicos a ver acá si la encontramos algo nos está faltando algo nos está faltando investiga el boroto esto ya está todo investigado esto ya está todo investigado Abajo Abajo, cabrón El gato Uy, pensé que había matado al pobre gato Bueno chicos, que complicado Porque las pistas son Son claras Encima enseguida Si te les das mucho de acá Si te alejas mucho Enseguida no más te avisa Que te alejaste mucho Me parece que Para mí debe estar por acá Lo otro que tenemos que buscar No Un mal presagio Como se habrá volcado el carbón A ver si vemos algo Que bacana Acá tenemos uno que ya lo investigamos Este lo investigamos Esto también lo investigamos Y el carbón Nos está faltando algo Que la verdad que no sé Que será chicos Gracias por ver el video Has entrado en un área de investigación, dices. ¿Qué es esta? Investíguelo al bordo. Acá está. ¿En qué te habrás visto envuelta? Bestias, con cara de hombre, abusan de los débiles e impotentes. No podemos ofrecer sin más nuestras entrañas a los chacales que plagan la... Guerra. Claro, la mataron. Yo pensé que habían matado al viejo. Pero mataron a la mujer. Uy, no te escondas, vaya. No, de... Poner ahí. Ahí está. Escucha, ¿dónde está la casa? Ya me perdí, si no estaba tan lejos, ¿verdad? Ven para allá. ¿Qué? 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 ¿Qué estás jugando? ¿Qué? Por los dioses. Ruya. ¿Qué pasó? La tiraron desde la Torre de las Palomas. Tu carta. ¿Por qué la mataron? Es el emblema que llevaba Dinos, el maestro de armas. ¿Por qué lo tenía? Lo averiguaré pronto. Oh, pobre, pobre muchacha. Ojalá estés ya en el campo de juncos. Habla con Dinos, el maestro de armas. Misión. Bueno, ya estaba marcada. ¡Yuhuu! Vámonos. Susarjeros, ¿verdad? ¿Dónde chingados tenemos que ir? Así es. No, no está lejos. No está lejos, Taino Man. Dinos, estoy buscando a Ruya. Tal vez porque tenía tu emblema. Mierda. Bueno, no era más que otra egipcia. Da igual. ¿Por qué lo hiciste? La verdad, no quería matarla. Solo pretendía enseñarle una lección por insolente. Se negó a leerme una carta. Debes contárselo a Perias. Se ve que quieres correr el mismo destino que Ruya. Estúpido egipcio. Te enseñaré la misma lección que a ella. Ven. Inténtalo. Voy a dar, hijo de tu chingada madre. No me serviste ni para el arranque, cabrón. Ni para el arranque me serviste. La carta que menciono. No me serviste ni para el arranque. Pero estaba... Estaba re cerquita todo. ¿Fue Dimnos? Sí Mató a Ruya por pura crueldad Y murió porque se pensaba Que yo era una persona inferior Qué tragedia sin sentido Era una chica lista y con buen corazón Bueno chicos, otra misión más completada Perfecto Vamos al menú y vamos a ver Qué otra misión Tenemos ¿Qué otra misión tendremos? Vamos a localizarla por el mapa A ver esta O nivel 20 El último guardaespalda Nivel 15 Acá tenemos otra La Odisea Perfecto Usamos el viaje rápido Vamos a ver de qué se trata la Odisea Pincho Odisea Mientras esperamos Vamos a Movilizarnos Vamos Qué clavadita el agua Uy 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 Ahí para arriba Cabrón Mientras esperamos Mientras esperamos Bueno, acabo. Allá está. Ciento cincuenta pasos. Ah, me cago en tu puta madre, dale. Dale. Che cabrón. Ah. Por Serapis, hay guardias en todos lados. ¿Sacerdote? Pero, ¿qué estás haciendo en la calle? Los guardias se han enterado de que devuelvo la comida a la gente y me están persiguiendo. Han puesto precio a mi cabeza. Defender la luz es un asunto oscuro en esta ciudad. Si lo deseas, puedo sacarte de Alejandría, sacerdote, pero no puedo protegerte eternamente. Te estoy pidiendo demasiado, Medjay. Pero hay un pequeño templo al norte en el que me acogería. Los Filakitai estarán controlando los caminos. Tenemos que salir por el canal. Ahí encontraremos barcos. No escatimaré en flechas si se nos interponen. Que sea lo que Amon quiera. Pero quizás podamos salir sin ser vistos por los guardias. Un templo en el norte, dijo. ¿Qué pasa?! ¡Je net, navegектa! Bueno, vámonos a 800 metros. Si no nos encontramos ningún guardia, va a ser genial. Guarda, guarda. Un chico bludo de soldado, por eso me pare. ¡Ah! Ahí está. ¡Oh, levantate! ¡Todos a la vez! ¡Escóndete! ¡Yo me ocuparé de esos guardias! ¡¿Eso es un ataque?! ¡Ven aquí! Ya puedes salir, sacerdote. ¡No! ¡No! No hay necesidades, pero también los que pisan la tierra. ¡No hay necesidades! 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 Subite 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 You talk to the priest I keep repeating the priest ¡No! Bueno chicos, otra misión más completada, perfecto Bueno, lo vamos a dejar por aquí, ya hemos hecho dos misiones secundarias Estamos a nivel 17 Así que ya nos falta muy poquito Para alcanzar el nivel Así que nos vemos chicos, hasta la próxima Un abrazo para todos, hasta luego